Verónica y su autobús, un desafío nevado, ¿quién de estos tres es Verónica? Verónica, una amiga querida, siempre ha sido aventurera. Es una conductora de autobús dedicada, sin importar el clima. Hoy, la nieve presenta un desafío único. Nunca ha tenido que conducir su autobús en tales condiciones. Pero Verónica nunca retrocede ante un desafío. A medida que la tormenta comienza, Verónica se pone al volante. Su mirada determinada ilumina el camino más que las luces del autobús. En el camino, la nieve se vuelve más profunda, haciendo la conducción muy difícil. Sin embargo, Verónica sigue adelante, valiente y decidida. De repente, nuestro autobús se atasca. Aunque Verónica lucha, el autobús no se mueve. ¿Qué debería hacer ahora nuestra intrépida conductora? A pesar del reto, Verónica no se rinde. Con el apoyo de otros conductores, logra liberar el autobús, demostrando que no hay desafío que no pueda superar. Esta, esta sí que es Verónica. Guapísima y simpática, ¿verdad? Este episodio les llega gracias a la inestimable colaboración de Los del Pueblo, la app que no tienen en Madrid.